y aquí estamos una vez más regresamos y volvemos a la grita del invocador en esto que es roto top tier marín conmigo que tal marín cómo estás nuevamente en esta transmisión preguntan en sala si ya estamos igual ellos ya empezaron igual ellos ya empezaron y ya lo tenemos aquí en pantalla si señor a ver o si dame un segundito que tengo que dejar explicado algo no me tardo solo tengo que hacer una llamada vale dame un segundito no me tardo si es cierto no aguanto no aguanto en el urgo espantosamente fuerte saludos a ras y está por ahí quien más me ha saludado no sé si alguien sacó clic de tu cuenta deus pregunta aquí se mantiene cristian saludos a gerry saludos a creo que voy a saludar a todos los que andan por aquí así que saludos muchachos bienvenidos ya estamos en selección y bloqueo de campeones de la partida número 3 esto va uno a uno y veremos veremos cómo se va a esta partida esta segunda partida que va a ser importantísima para ambos equipos donde nadie puede distraerse para nada ya están los bloqueos ya empezamos las elecciones se va a volver el shirat va a regresar el shirat no lo bloquearon no les pareció importante hacerlo este yo tengo el clip cuando las entregó bajo torre ok ahí está diciendo ahí el joven que tenía un clip para usted donde se regaló con la chonguita y dijo feliz navidad ¿no? eso lo digo voy a volver el sac hoy entra Lisanda una interesante selección de Lisandra para retener a un shirat shirat que hoy Lovaker no pudo hacer mucho y culpajes de ese sac ese sac hizo mucho mérito para que no pudiese funcionar Lovaker como hubiese esperado repiten el victor vamos a ver que selecciones se viene Brom cambian otra vez el Brom y la Morgana podría venir Lucian podría venir otra cosa y veamos y veamos bloqueos bloqueos que se viene Tristana yo lo dije esta Tristana no va a estar a manos de Deus no se le van a dejar se va Sion saben que el Sion fue muy problemático y esperaremos buenas ya volví buen venido ve que le dije de que Sion no iba a volver a salir el Sion perdón la Tristana ya está bloqueada sí 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 correcto Miss Fortune y supongo que aquí va a ser el bloqueo de Lucian ahí está ¿ves? te lo canto te lo canto y te lo digo espérate alguien sacó clip de mi penta no dicen por ahí de que sacaron este el clip de cuando se regaló sí ese clip yo lo tengo ¿usted también? sí correcto vaya ¿qué estábamos diciendo? ah cierto no sé si te has percatado pero Madcast siempre pero siempre al menos en los tres juegos ha hecho la primer el primer tiraje de Vance exactamente igual Camille René con Kais me parece bien es como que sabes que eso te puede ser muy muy complicado vaya en el caso de Wolfpack Black Eckhart y mi Vladimir vieron que fueron sumamente dominantes los baneados Zion efectivamente no lo vamos a volver a ver Gragas creo que ellos lo estaban manejando así que me parece que todo el baneo y Miss Fortune igual Morgana Morgana y Lissandra bastante interesante supongo que Lissandra contra Víctor Morgana contra Brown y Oriana contra Serat me parece que por rango Serat debería ganarle Oriana qué raro es Oriana pensé que iba a ir Lissandra en mí no es Oriana o bueno yo pensé yo pensé que Lissandra iba a ir ¿cómo va el Global 1? dice Ganso si se larga lo hacemos Tricass ¿qué? ¿dónde? si se lo larga lo hacemos Tricass ok me parece bien ¿qué opinas vos? a mí me parece bien ¿bien? ah pues déle Ganso está invitado para Tricass correcto correcto perfecto de momento de momento ya están las composiciones ¿no? ya solo estaríamos esperando que lo lanzaran por este lado nada más se faltaría esperamos creo que son como 60 bueno ya coordinaremos eso póngale ganas a la narración queso ¿cuál queso? se los da lo va a querer ¿cuál queso? ahí dice bueno hay peticiones ponle ganas a la narración le hemos puesto un momento momento este estamos tranquilos porque en partida se pone lo opuesto ajá lo que te voy a pedir es un momento extraño pero ¿puedes poner música? espérate ¿puedes poner música? o quitar el sonido de Discord por un segundo Discord no tiene audio pero no puedo no puedo no puedo hablar así o sea si me hablan aquí en Discord alguien si me habla si suena pero no hay sonido de Discord porque está en modo streamer no sé no sé o sea lo que yo te diga a ti sí va a sonar siempre sí porque yo no tengo esas cosas de lo que obtiene lo que lo que yo también tengo ok entonces hago entonces pero puedes escribir sí eso es lo que eso es lo que voy a hacer vaya ahora pon música que tengo algo importante que decir escribir yo te leo hay música bye y estamos esperando nada más que la lancen estamos haciendo acto de espera estamos esperando y a ver que nos van a presentar pues ambos equipos no no tanto que nos van a presentar sino que más bien cómo va a funcionar lo que lo que han seleccionado para este draft estáte pendiente lo que te estoy escribiendo estáte pendiente de lo que te estoy escribiendo no lo que te estoy escribiendo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Por qué vamos a...? Listo, 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 listo. ¿Por qué Joro espera mi señal si cuando entran a sala no hay problema? Yo aquí ya tengo todo. ¡Ay! Alguien tírele un zapato, por favor. No, no, no. Yo les dije que esperaran porque estábamos arreglando el asunto. No, 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 no. No. No, pero él ahí escribió la señal del streamer. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, tírela. Punto. Bueno, bueno, bueno. Es porque yo dije claramente eso, explícitamente. Yo fui el que dijo eso. Ok, muchachos, ya escucharon. Por favor, reportes a Marín. Gracias. Muy amable. Ya estamos en diciembre, Marín. Padoru, Padoru. Vamos a ver. Padoru, Padoru. Sí, de hecho me extraña que no esté Ángel por acá cantando Padoru, Padoru. Es en el Jindy Arc. Es que estaría bien que lo haga, ¿no? Que parezca que... Y que venga a hacer su Padoru, Padoru. Ya falta poco para el Smash, ya este... ¿Qué cositas más pueden ver? ¿Marín? Aparte del Smash. Claro. Es que Smash es Smash. Bueno. ¡Se viene mi cumpleaños! Sí, aunque a nadie le interesa. Bueno, quizás a alguien sí le interesa y... Y ya le no sé si te va a comprar algún regalito. Espérame. Mira, ¿tú qué sabes, Marín? Bueno, se viene Expansión en Hearthstone. Tengo parcial en mi cumpleaños. Eso sí se ve triste, man. Eso sí se ve triste. ¿El que? ¿El tener parcial en mi cumpleaños? Claro. Madre repollo. Pero bueno. Eso es triste. Punto. La tristeza que le invada en su cumpleaños. Eh, cosas que pasan, pasan. ¿Qué cosa? ¿Qué era lo otro que iba a decir? No lo sé, Rick. Intensifies. ¿Se viene Navidad? Padoru, Padoru. Claro que sí. Ahorita estamos tranquilos. Como le decía a Tiger Rubens, ahorita estamos tranquilos. Ay. No saben cómo se ponen esas partidas. Saludos a Mustang. Yo tuve turno en el mío, dice Mustang. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vivo Thump. Vivo Thump. Espérate. Y mi... Oye, 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 oye. Y mi emoticono de Snudibu... Aquí está. Snudis. Ahí está. Qué sad, man. Poitón. Ahí está mi Snudis. A su reacción. Serio... 2000 de... Vivo Thump. Vivo Thump. Claro. Claro. Ahora de usar el dinero. Mira, mira. Lovaker se hizo ya de un fan. Al señor Cristian Sayers. A ver. Ya es que le está dando apoyo. ¿A dónde está? Cristian Sayers. Me parece que el Cristian es la primera vez que está viendo uno de nuestros streams. Así que... Bienvenido, joven. Es cierto. Sé que le damos la bienvenida al tempranito, pero igual. Bienvenido por mantenerse por acá. Nosotros estamos esperando que los equipos se terminen de hacer sus selecciones. A ver, Simmarín, explícanos la composición, por favor. Un segundito que estoy arreglando algo rápido. Ahí está. Ok. Listo. Vaya. ¿En qué se centran las composiciones? Eh... Lissandra. Si bien es cierto. Eh... Es mucho mejor para las teamfights. Pero por el tema de que va a llevar resistencias. Y tiene rango. Va a poder hacerle mayor frente a Víctor. Esa es la forma en la que se está afrontando el match. Zack vs Olaf. Ya vimos que Zack... Como caso peculiar, este Zack logró dominar a Olaf. En buena fase de su early game. Nuevamente vemos que Dela, Wen y Gis nos ordenaron. Pero X. Este... Orianna vs... Ya se viene el recorte para oro otra vez. Sí. Sí. Este llama la atención. Pero bueno. De... Eh... Minucias aparte. Orianna vs Cerat. Cerat, el rango es lo que lo favorece. Pero el burst de Orianna. Eh... Puede que sea suficiente para acabar con Cerat. Por la única y sencilla razón de que... Eh... Orianna, este... Tiene el fantasma lo que le va a dar esa posibilidad de acercarse sin el mayor... Eh... Sin afrontar el mayor riesgo posible. Eh... También que... Va a tener el apoyo de Zack para poder hacer esas... Eh... Esas eliminaciones tempranas por sobre el Cerat. Eh... Y en la botlane. Bain Morgana. Va a ser una botlane súper segura. Tratando de afianzar su early game. Tratando de no morir principalmente en el early game. Jugar tranquilos. Para tener un mid y late game fuertísimos. Y finalmente Ezreal Brown. Que... Si bien Ezreal no es un gran acompañante para Brown. Pero... Que... Va a seguir haciendo daño. Porque... Lo que me interesa más en esta combinación. No es tanto el daño o la sinergia. Es... La... Capacidad de hacer el change ese. Porque... Viene Brown. Te hace los golpes conmocionantes. De ahí se utiliza su... Su fisura glacial. Viene Ezreal y utiliza la pasiva del guanteleto del hijo del hielo. Después utiliza su definitivo, el salto arcano. En fin. Es una... Una gran sinergia en change ese. Más no en sinergia como tal en campeones. Por lo tanto. Yo veo muy sólido la composición de Wolfpack Black. En el tema del... Early mid game. Salvo Ezreal que escala de mid y late game. Perfectamente. Mejor. Que como es el resto de sus compañeros. Y en el caso de Wolfpack Black. Salvo el caso de Bane. Es a la inversa. Joven. Mad Cross está con Bane. Sí. No me escuchaste ¿verdad? Sí. Por eso. Eso fue lo último que dices. En el caso de Wolfpack Black. Salvo por Bane. Al inverso. Dije salvo por Bane. Era salvo Orianna. Dios. Estoy empanado. Horriblemente feo. Sí. Sí. Pero yo estoy hablando de que Suerly es mucho mejor que el de Suerly. Ah. Por el tema del daño. Por el tema del daño. A eso es a lo que yo voy. Afrontando el daño. Son. O lo opuesto. Me explico ahora. Sí. O sea. Perdón el empanamiento y el mal uso de los términos. Pero es que. Lo estaba visualizando de tal modo que yo estaba viendo a la Bane. En Giz. Y a Orianna en Delaware. Y fue de. Ah. Funciona así. Después de. No. Espera. Lo estoy procesando al revés. Sí. Y lo estabas procesando al revés. No hay que ver que. Pero. Ya está. Ya está. Todo entendido. O. Ojo. Ojo. Camnés. Está apuestando fuerte. Dice. Apuesta de dos de queso. Por Worldpack Black. Pupada. Y Cube. Dice. Go. Mad Crowd. Señor. Señor. Pero invítale a la gente. Invítale a la gente. Que se venga. Que se parezca. Que. Ya vamos a empezar la partida. Ya estamos a. Nada de entrada. ya la partida al espectador porque ya vamos a entrar al espectador ya vamos a entrar a la partida y nosotros sabemos que esta partida se pone buena se pone muy muy buena Bepper dice que Wolfpack Black tiene mejor composición a ver por composición Wolfpack Black tendría que hacer un mejor trabajo que no sé pero la cadena de control de masa que tiene también este Mark Clouds es brutal no pues sí pero pero el desencadenante aquí es que quitando el espectador tiene un elemento muy importante ¿cuál? onda de choque y onda elástica a huevo o sea si se sale deus perfecto puedes agarrar a Lilac a Lovaker a Frank y a un Piru ya sea antes o después de hacer su Ragnarok o sea antes o después de que el efecto de Ragnarok vaya a terminar independientemente el daño ahí está es brutal ahí se lo dejo yo ahí se lo dejo Giz jugando con un campeón que le puede servir de compañero a Kirek no te sorprenda si de pronto Piru empieza a ser atacada en su propia jungla en juego temprano que no te sorprenda y que no te sorprenda que Lovaker ni se dé cuenta en el momento que Giz haya desaparecido de su línea para sacar un asesinato gratis a sobre Piru lo hemos visto tampoco tampoco se va a dar cuenta cuando Giz le caiga y después le hagan la onda de choque lo hemos visto en top tier se lo hizo se lo hizo a Karsa se lo hizo a Mnesia y se lo castigo bien feo en una de las partidas se lo hizo creo que se lo hizo a Hunter también yo creo que sí ese juego de mid rotativo es difícil si unir que rote en juego temprano es difícil el peso pero lo de Gary es cierto lo del pokeo lo del pokeo es real y no es por es real precisamente sino que sí es real ese pokeo ese doble pokeo que pueden generar puede llegar a ser muy molesto de ahí todo depende de la forma en que van a plantear las partidas toda la partida del equipo de de Mankos y el equipo de Wolfpack ojo 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 la pasiva la pasiva primera pausa de la partida iniciamos hablando fuerte hablamos bien hablamos bien este necesito levantarme por cinco segundos ya regreso estoy contando uno dos capa dale 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 bueno nosotros ya estamos por acá en la tercera partida de la noche vamos uno por uno una primera partida donde Wolfpack Black debía haber ganado tendría que haberlo hecho pero cometieron un error cometieron un solo error grave que fue permitir que Kirek se robase ese varón Asher y luego perdieron una teamfight en mid que les que perdieron todo todo el carril central y la partida completa en la segunda partida el equipo de de Mankos empezó jugando mucho mejor pero la presión sobre objetivos de torretas le hizo mucho mejor juego al equipo de Wolfpack Black quienes con un pentakill de Deus pudieron darle vuelta a la situación de la partida y ganarla con ese daño absurdo de la Tristana hoy no está la Tristana hoy se viene con una es real porque se la bloquearon porque sabíamos que no se le van a dejar de nuevo y tampoco le iban a dejar a Lucian que es otro de los campeones que le gusta jugar bastante a Deus y que lo estuvimos viendo también ahorita a ver a ver cómo se va a desarrollar esta partida esta partida es importante es un desempate para ver quién se pone a delantera y mete más presión para la última partida de la noche si es que si es que no nos alargamos hasta las 5 hasta los 5 juegos a la policía ya volvió Marín seguimos en pausa Marín Lul viene tiempo no ha pasado nada dice Wolfpack Black tiene mejor comp Lissandra es free lane para Víctor si no la rep la poca movilidad de Serath y Sack y el CC de Víctor solo se regalan lane a Serath pierde cualquier presión interesante yo creo que yo creo que Lissandra le gana le gana a Víctor y si no le gana le maneja la línea de igual a igual por el rango por el control de masas y porque tiene tiene ese esa runa maestra que le hace aguantar brutalmente y me pregunto como es que aguanta tanto pero si aguanta tanto iniciamos la partida Marín no va a pasar nada en estos primeros minutos a diferencia de los anteriores que si hubo bastante acción empiezan ya los daños un poquito más de daño bueno al final quedaron igual por los votos de los súbditos igual casi igual y ahí es donde se viene la diferencia en donde puede gastarlo muchísimo viene Stratosfer otra vez ya golpeando y esa Morgana esa Morgana ha sido vital en las partidas si te das cuenta quien tenga la Morgana gana no es así verdad pero en esta en esta serie se ha sido en esta serie para el frente otro golpe más Derawen que está arriesgándose demasiado con los golpes conmocionantes no tendría que arriesgarse demasiado ve el prender puede caer Stratosfer la coraza muy lejos quiere aparecer Piru primera sangre para quien hoy si van a acabar con los dos se arriesgan demasiado sabemos que Vayne no es de juego temprano es real sí y el Brown hace la jugada Lilac hace las cosas muy bien con sus golpes conmocionantes y se da la primera sangre señor y creo que la otra si se la más llevo Edeus es el de early game es real es de early game por supuesto que esperabas es real no es un campeón de late game es de mid game no es de mid game solo mid game o sea yo considero puedes puedes desgastar muchísimo alguien con el de rara después de juego temprano y con la que toma se creas mucho no pero tiene más early que Vayne pues ahí sí eso sí te lo compro yo te digo que ahorita lo va que lo acaba de cacer encima Kirek está haciendo de las suyas Kirek está había debilitado muchísimo a Giz y por cierto adivinen dónde viene Kirek de robar el rojo sí señor aprovechando que vio ahí soy yo estoy viendo el campo gravitacional un poco más grande yo lo vi que se quedó un poquito como que se quedó ahí la imagen pero que no hizo efecto eso fue lo que lo estoy notando yo más grande no sé por qué o sea cuando lo juego lo siento que pequeño pero cuando cuando lo estoy viendo ahorita lo veo giganorme no lo sé no lo sé ahí sí ya no te puedo decir nada eso sí eso sí mira la diferencia de la pasiva Giz tiene problemas Giz puede caer pero yo no no lo viene a sacar ese es el detalle yo creo que en el inicio del juego Shera tiene mucho daño es muy molesto y Giz tiene que tener mucho cuidado con eso con recibir los impactos tiene que esquivar mejor tiene que mover más las caderas ya no tienen que servir las clases de danza árabe claro claro si Orena tuviera caderas por supuesto es una bailarina pero él flota y se viene adivinen quién se viene Frank se viene sobre Frank pero está demasiado débil le están haciendo mucho daño Kire que va a caer Kire que hace destello Pyrus se lo puede llevar Pyrus que no logra alcanzar porque uy se lo va a llevar Frank sí señor va a hacer Frank ahí golpeando ya pero puede morir Frank el destello de techo tratarán de salvar a Kire creo que no lo van intentar con la teletransportación porque él se puede salvar solito sí señor al final iba muy débil Kire para hacer ese intento creo que se arriesga demasiado creo que Kire se arriesgó demasiado con la poca vida que tenía y también no esperaba que Pyrus estuviera ahí que justamente estaba en la zona llevándole escurridizo quizás el principal cuidado en ese momento para mayor visión dos sentinelas señor de cada uno es para más visión claro uy esa cadera casi casi no le salió bien por un céntimo sí señor a ver si vamos si Pyrus aprendió la lección del constante asedio que puede generar que Kire con ese sac y vamos a ver es probable pero me sorprende que Giz esté comiendo bastante daño porque sí de parte de Lovaker eso es eso es problemático para Giz el llevarse tantísimo daño y de momento bueno de momento no tuvo que mira cómo está mira cómo está yo lo vi yo lo vi de hecho acabo de recibir otro golpe y recordemos la pasiva de Lovaker que le permite recuperar mana luego de un autoataque cuando ya está lista la pasiva para ser funcional claro está no es cada autoataque le recupera mana por si acaso ¿no? lo digo porque solamente hay gente que poco o nada haya visto a Sherath ya que es un campeón que ahorita está es poco común es muy poco visto ni en la ranked se ve y viene esa uy lo canceló sí ok ok lo cancela no hay nada no pasa nada tienen que elegir creo que ahorita el objetivo es el ILAC porque es real es muy difícil de capturar eso y mira Piru está cerca Piru está muy cerca de ahí no hay visión sobre eso va a agarrar a alguien no señor no puedo hacerlo aún así va a entrar no va a entrar tratar de iniciar tratar de agarrar se tocó su tiempo y dijo ok dos oportunidades no no perdón mucho tiempo no se logra nada sí vámonos de aquí exacto cierto no lo que yo iba a mencionar era esperan que era ya se me olvidó era una mentira una mentira probablemente sea una mentira porque no me acuerdo sí seguramente le ibas a mentir a todo el mundo vaya otro sí hasta ella sí sí señor sí señor protección ahí de guardián muy bien hay presión se vienen los dos se vienen los dos ya lo vieron van a tener que retroceder van a retroceder no hay Ragnarok lo retienen muy bien un poquito de desgaste sobre Piru un poquito de desgaste sobre Piru también se está acercando a Lovaker Lovaker que quiere llegar a Jarrifero pero también se mueve Giz también se viene también está viniendo Giz va a regresar Lovaker va a golpear la piña de visión me parece que no no fue Lovaker fue Giz que había atacado solamente vimos ahí pasar algo regresan tanto Lovaker como Piru y también regresa ya su línea Giz muy atento a no perder ni un solo minuto de una rotación que pudiese ser efectiva de parte de Lovaker gracias a su a su definitiva ¿no? cierto ojo que ya vieron a Kirex Kirex está en vista ahorita es peligroso quiere perder por el frente le sigue mucho daño le sigue mucho daño y pierde también ese flujo de energía no lo va a impactar que es un elemento muy importante ahora en el real para hacer un desgaste efectivo ¿no? sí más fue el buff que recibió o el recambio más bien a su W sí recibió una mejor un aumento de escalado me parece no me acuerdo pero recibió algo algo hace poco ya recibió un buff al RLAP sí señor eso sí lo recuerdo que era un buff al RLAP tres golpes para atrás y la partida está tranquila está demasiado tranquila hoy es Piru quien está tratando de hacer una incursión a la jungla de Kirex pero no encuentra nada así que solo se va a mantener por ahí se mantiene por ahí Kirex está cerca de carril central va a regresar otra vez Giz Giz está teniendo mucho problema sí hoy sí le va a tomar esa mejora azul va a regresar Giz está moviéndose están los dos ya los vieron pero no creo que vayan a entrar no creo que vayan a entrar no deberían de entrar lo van a hacer ¿verdad? eh no se la lleva Piru ¿no? la mejora sí 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 Piru tiene la mejora no lo que yo quiero ver trato de acordarme sabes que me he quedado con eso de que era lo que iba a decir antes pero no me acuerdo sería bueno que te recordaras hay Giz que está teniendo problemas cuando va a quedar con ese Sherat que hubiese seleccionado contra ese Sherat para realmente uy ese descarga tiros certeros golpea muchísimo nada recordemos también que le quitaron la reducción de daño al golpear al golpear otros al golpear algo más o sea hoy pega igual por todo por donde sea que te caiga porque recuerda que no se podía poner detrás de los solditos y reducía el daño pero ahora ya me parece que ya no hasta un 40% era lo que se reducía el daño verdad no recuerdo bien cuánto pero si había reducción de daño me parece que ahora ya no hay de eso eso también lo hace variar bastante como es que creen que Zack tiene prioridad sobre Olaf no es que tenga prioridad sobre Olaf es que Zack este Zack le hizo un bailetón y se viene sobre Guise se viene Ragnarok también también se viene un hechizo va a salir de ahí eso sí se lo pueden llevar el destello también para este quiere aparecer destello que está haciendo está recibiendo también una prisión Frank que se mete con un destello no le importa nada ya está también lo va a quedar ahí se lo van a cavar al pobre de Guise y dónde está quiere que sea inferior ahí no va a poder responder nada en este momento se va se van a meter en más problemas no sé pero a estas alturas ojo se quieren entrar no saben que está ahí quiere no saben que está el capital se va a morir si señor doble asesinato no tienes que darle ningún asesinato mucho menos ahorita y le das una doble que grande lo que hace Kirek importantísimo y esto es porque está sobre hola y eso es porque Kirek con Zack está sobre hola porque es mucho más efectivo y eso puede ser torreta esa repartición de oro me parece que es reducido tiene que salir Kirek de ahí ya no va a poder tumbar esa torre sin embargo le sacan bastante revestimiento revestimiento a la torreta de carrera inferior muy bien ejecutado por Kirek llevándose dos asesinatos para su para el frente Fran tiene problemas su armenta del caos eso si trata de responder muy bien techo que se recompone nuevamente me parece que mejoró el rayo láser si señor mejoró el rayo láser es por el tipo de enfrentamiento que tiene adelante y ya me acordé que era lo que iba a decir muy bien rito tienes a un campeón que puede regenerar maná y no le dejan la misma pasiva a lissandra interesante gracias rayo sigue así muy buen trabajo me tomó unos ocho minutos acordarme bueno y tratan de derribar los revestimientos de la torre ya con el red puedes hacerlo con esa energía que hace daño extra giz nuevamente retomando mucho daño otra vez de lo bakker hoy si te das cuenta hoy no han ido mucha presión sobre lo bakker debería estar haciendo esa presión ya lo vimos otra vez haciendo de la suya por supuesto en el carrero inferior donde tomaron dos asesinatos y tomaron mucho oro gracias a las torretas al revestimiento de la torreta y se caerá en 30 segundos giz para el frente va a esquivar ese aturdimiento se acerca otra vez Kirek por supuesto se viene una vez más ya deberían de huelerlo ya deberían de saberlo ya deberían de entender que Kirek es en la casa no entra lo traeré muy bien techo desentresando la garra la garra que andas drakus no hay lag no hay lag este joven acabo de hacer la manisina estabas hablando muteado si ok gracias hice el meme de la garra y ya perdí el momento si lo perdió para el frente sobre del agua quiere golpear no lo va a hacer hoy con más cuidado de hoy mucho más qué 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 hoy sí para el frente apareció piru un error visual por ahí te la bueno está el problema va a caer te la we me parece nosotros nos quedamos atontados así atontados totalmente atontados por lo que acaba de pasar en esa se murió se muere es un doble pero qué pasó y heraldo de la grieta pero lo que lo que no entiendo es que qué fue lo que pasó ahí con el saco o sea parecía que estaba fuera después estaba adentro saltó y no entiendo qué pasó yo tampoco es más ni siquiera vi cuando apareció piru pero al heraldo le funciona en esa ocasión muy bien si logran tumbar la torreta que era inferior ese doble asesinato y que lo siento si no lo narramos como se debía pero nos tomó por locos ese bug ese bug visual porque es visual porque no le afectó me parece si es un bug visual dos torretas muy efectivo ese heraldo de la grieta que también tiene su propio visual si te das cuenta cuando se va si el heraldo tiene ese se murió adelante de donde lo mataron de hacer ese dragón de las nubes que no creo que vayan a intentar robárselo para entrar otra vez prisión para fuerte con todo sobre frances así logra retenerlo se lo van a llevar el dragón y techo le falta un poquito de daño para matar al víctor que ahorita es donde puede hacerlo porque después va a pasar la misma que pasó se cae y va a venir una pausa sí señor sí ya regresa creo que eso fue lo que generó el bug visual no lo creo sí sí pero fue raro fue raro fue raro ese bug visual y me dejó bastante perturbado muy perturbado sin broma bueno algo que algo que ahorita ahorita me pongo a pensar creo que le hablan a usted joven cállate marín a mí a ver sí que se calle dice por ahí agua la diferencia de nivel y farm pues ambos tienen un nivel muy cercano muy similar ya regresamos a la partida sí señor y se viene sobre el ova que era otra vez que hoy si el 100 alto de presencia no es efectivo porque gis está teniendo muchos problemas en esta ocasión no es como en la primera partida estaba jugando tirador pero hoy sí está teniendo un poquito de problemas gis teníamos eso sí teníamos bastante novedad a gis jugando porque habían tenido mucho descanso obligado y tal no antes de que antes de que pierda el hilo de lo que iba a decir porque ya viste que se me está yendo la olla demasiado rápido bastante bastante rápido no sé ni por qué bueno lo que no entiendo es por qué ni lisandra ni victor se hicieron máscara de sal de primer ítem no sé pero lo que sí sé que otra vez se viene sobre lo que se lo va a poner bajo la terra lo está reteniendo con todo ese es kirek es el general ese uy retención muy buena aturdimiento el deseo y si se lo obligó hoy si se lo quemó porque venía cayendo techo venía cayendo también gis que logró detener a gis muy bien con ese aturdimiento pero no termina pero esta vez si ha faltado esa presión sobre el carril central que vimos en la segunda partida donde lo va a querer moría cada le caía un sac cada tres segundos quieren atrapar a alguien no lo logran agarrar luego si lo va a retener pero nada más ahí otro error visual y nada los carreros certeros ahí está por el frente golpeando a el satósito hola ya hay explicación a lo que sucedió ¿qué pasó? dice el señor Pantor eso que viste era que el jungla tenía lag y se lanzó como cinco segundos antes pero ese es el efecto lag así el efecto lag sí uy piro para el frente recibe demasiados daños gis lo tiene encima también tiene a Fran también le va a hacer mucho daño pero no le va a poder explotar la segunda carga tiene que llegar rápido el techo tiene que llegar rápido el tiro hay problemas sobre el Ova que el Ova que se metió en problemas ¡ah! ¡Diosito! ¡A mi dicto! lo hace muy bien y ese es un buen soporte el que le hace un KS a su tirador es lo que nos es lo que nos lo vuelve un HKS no porque esa enseñanza entra ah cierto el espíritu libre de la comunidad se va a meterte en medio del mundo le va a caer encima también Kirek ven y rebotemos no y rebotemos hay un imparable el Ragnarok que se activa quiere que puede caer quiere que va a morir pero tiene pasiva Piru ay Piru que estás haciendo te vas a morir amigo mira que grande la Margana mira que grande Stratosfer va a solear a Deus se lo estaba soleando a Deus ese prender que puede no lo van a matar descarga de tiros certeros Giz está por la zona aparece le cayó encima a Deus en la cabeza pero te lo digo te lo digo se lo estaba soleando el soporte ouch ouch y ouch muy buen hechizo arcano ahí de parte del ascendido Xerath que no estaba en la pelea porque había muerto y tomó su venganza cierto por cierto me manda aquí a decir salúdame en el stream como el top liner más manco de todos saludos al señor Sleepless un saludo muy especial al man manco de todos a Sleepless pues el stream no yo no tengo lag me está corriendo bien así que no lo sé joven no lo sé Dracus no lo sé Rick parece falso parece falso no no en serio no sé por qué lo miras así si no tengo me está corriendo todo bien de hecho lo que sí lo que sí es que creo que quiere que es el que tiene lag aunque nuevamente vimos esa onda ahí deus pues qué te puedo decir le pasó la de creo ponerme en un lugar más seguro y pues tristemente no se va a venir el Ragnarok y Giz se murió no puedo decir nada más pero Giz no está no está en la partida qué está pasando Giz no está en la partida o sea creo que de todas las partidas que le he visto a Giz esta es de las partidas que le he visto menos participativo y menos despierto bueno al parecer por mi saludo acabo de quedarme inquieto para toda la temporada así que es su capitán así que busco equipo Kappa Kappa se va a venir Kirek sí señor bajo la torre levantados va a agarrar muy bien a deus lo va a poner en medio se va a poner aquí en a lilac adiós amiguito lilac otra vez Stratopper salvándose de forma magistral pero el problema oh de la buen cae no podía defenderse más va a escaparse deus de ahí porque es muy movidizo porque es muy problemático Tensho que tiene problemas Tensho que va a morir sí señor Frank exacto de aparición la cela del mago aparece ya Giz no hay onda de choque sí hay onda de choque sí hay onda de choque deus que va a morir la va a golpear muy bien onda de choque por favor nada todavía no dice que todavía no es suficiente tiene que seguir desgastando vamos a perder la segunda torre va a venir va a venir se viene la tercera no se viene uy aturdimiento uy va a caer Giz señor ahora arriba sin embargo onda de choque logra impactar pero no es suficiente exterminio y estuvo a punto de morir deus si te dije te lo dije o no te lo dije de que de que se iba a morir y sálvese quien pueda ah si señor uy uy que fue ese ragnarok dijo me voy no me acerco no me acerco va a morir lovaker adiós lovaker y ahora quien es el siguiente no creo que vaya a ir por nadie más sabes que y se lo lleva deus venganza la buena vendetta del soporte si señor si señor el soporte actuando justicia por su mano espérate pero es que dijo no estoy seguro si lo voy a matar con mi q venga ignite oh mira era suficiente ok no no viste que gastó el ignite no lo vi pues joven se escucha un rito yo escuché el golpe de la cuba se van a venir por dragón pero está piru vivo se quieren venir por un dragón y está piru vivo hay mucha presión dos centímetros de control se va a caer también está techo también está apareciendo lilac está llegando yagis quiere entrar piru para robarse este montañez va a haber definitiva de xerath está haciendo mucho daño y que te puedo contar que te puedo decir que ahorita está aprendidísimo worldpack black creo que creo que tal vez aprenda las lecciones de no de tenerse con mucho cuidado hoy se van a ir por varón nashos están con mucha vida todos están completos de vida básicamente pueden hacerlo fácilmente no hay no hay jungla no está kirek es el momento más seguro para hacer ese varón porque mientras kirek esté vivo pues ese varón puede ser usurpado como ya lo hemos visto en la primera partida y en la segunda que subo a nada como ya comentaste varón nashor para el equipo de worldpack black la jauría acercándose a la top pero esperemos y yo lo voy a repetir el comentario que dice el vierde espero que no estés muteado marine digo solamente no es que estaba respondiendo algo y pues eso por eso me he muteado no yo pregunto yo te digo por si acaso porque ya ves pero hay cosas que al menos veo que en esta partida si las cambiaron porque en la partida contra bombers sobre todo only sub estaba jugando demasiado estaba ahí tratando de provocar demasiado y por eso les castigaron muy feo y les costó muchísimo la partida ahora leila pues diferente está jugando una partida mucho más mucho más menos provocativa obviamente no ha provocado nada de diferencia de only sub y no lo han castigado como fue castigado only sub porque se queda demasiado tiempo quieto vaya que estaba diciendo buen trabajo ya sabes oh cierto el buen drakus chicheñol chicheñol el buen drakus ahí haciendo soporte para el frente que está haciendo porque porque viene de la web 1 2 3 rebote se lo va a alejar pero aún así un giro lo va a impactar no lo va a impactar contra el muro pero se lo va a llamar se lo lleva de la web un asesino tomás a costa de que de una torre del carril superior solo eso digo cierto pero es que es mucho daño señor no lo va a soportar el equipo yo lo sé yo lo sé pero aún así va a morir hasta transfer no va a poder hacer nada y se murió si señor se viene a definitiva de oh viste como le empujó que raro fue eso pero si lo va a quedar definitiva no mata a nadie pero si reflega todo el equipo de de Matt Krauss está presionando muy bien el carril superior está aprovechando excelente forma este varón nasher y aunque de la buena esa cabeza aquí no está no está funcionando todavía no ha llegado a su ley en donde nadie te puede parar pero ahorita sí bueno va un golpe retrocede va a entrar techo va a entrar Kirek va a querer retratarlo a todos techo 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 que podría morir techo que va a caer sí señor va a ser smiteado que pasó donde está Delawen ya muere Delawen ahí es donde estaba está aguantando muy bien Lilac bien Stratosfer utilizando muy bien sus habilidades pero va a caer también a manos de Deus aparece Kirek otra vez Deus que hoy hoy Stratosfer que va a caer que pasó Stratosfer mató a Deus en alguna forma no vi como pero esta partida se la va a llevar el equipo de Westpac Black y tenemos señor y tenemos espérate no sé todavía no todavía no yo no sé pero yo he visto pero ahí porque los auditos están pegando y solo Lilac pero si dejan que regresen pueden lamentarlo yo solo eso digo creo que hay que trabajar mucho con este equipo de Westpac Black porque es clase de cosas no se hace porque si subes a Top Tier esto te lo hacían horrible muy feo solo te lo digo solo así te lo digo y todavía no sabemos porque vamos a la cuarta partida y dame tu análisis por favor de que es lo que sucede aquí porque esta fue diferente a las dos que vimos anteriormente y al final si la Lora la cerró bastante bien y así que es muy distinta muy distinta y creo que tenemos otro análisis bueno más que nada que en el early game Deus consiguió asesinatos tempranos también que Lilac logró sobrevivir mucho más que respecto a lo que fue la partida pasada lo va a quedar igual Piru tuvo la presencia esperada y no fue penalizado por Kirex en el tema de la obtención de elementos de la jungla llámese buffos dragones o el baronazor inclusive y también y vuelvo a repetir porque veo que aquí no hacen caso pensando únicamente en el emparejamiento que tienen delante y no en la composición a como se requiere hubiera sido muchísimo pero muchísimo más fácil para esa Lissandra el sobrevivir y aguantar todo ese daño mágico y hacer lo que le hiciera en gana para poder para poder matar tanto a Deus como a Lovaker o al mismo Frank hacerse más caravizar Frank no tenía resistencia mágica más que las botas Lovaker te lo comías con esa resistencia mágica y el el ahora que genera la máscara y Deus más de lo mismo entonces ahí tenías daño gratuito tenías resistencias tenías daño tenías manada tenías vida ¿qué más quieres? solamente no vengamos con eso que ya sabes cómo me voy a poner ok se termina el análisis perdón 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 eso sumado al hecho de que Geass en la fase de líneas comía daño como que como que le pagaran por eso como que le pagaran por recibir daño como que su vida no valiera nada él venía y recibía todo el poké de Lovaker y a la hora de las horas a la hora del gank a la hora de las peleas no podía hacer nada entonces ¿qué podemos esperar? esto es una serie de tomas de malas tomas de decisiones que terminan acarreando la victoria a favor de Worldpack Black ahora sí ya puedes trolear ok yo se los voy a decir de que de que me parece que hoy estuvo desaparecido Geass estuvo muy desaparecido Geass y si no esto esto se plantó muy a favor de hecho de ellos perdón esperen 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 huevos ah sí este es solamente eso bueno vámonos a un descanso chiquito de dos minutos o menos y en lo que terminamos de arreglar rápido las cosas para iniciar y ya volvemos no se vaya por favor no se vaya